La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de robos con fuerza en explotaciones agrícolas. La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Murcia, Alicante, Granada y Almería. Comerciaban ilegalmente en Marruecos con botines obtenidos en los robos. Se ha detenido a los seis integrantes de la banda, entre los que se encuentra su líder. Además, se han practicado varios registros domiciliarios, donde se han recuperado efectos sustraídos. La Guardia Civil ha llevado a cabo en las provincias de Murcia. La Guardia Civil ha llevado a cabo en las provincias de Murcia.